¡Suscríbete al canal! Eduardo Feynman y Luis Majula. Así que no voy a hablar tampoco de este anuncio que se hizo en la CGT. Me parece que lo que conviene en esta noche, o por lo menos la intención nuestra, es saber cómo sigue esto. Mañana, todo indica, va a ser un paro muy importante. No va a haber transporte. Aquí viene la vieja discusión de si no hay transporte, cómo se puede evaluar. A ver, los trabajadores del transporte son también trabajadores. Y el derecho a la huelga es un derecho constitucional. Y más allá de que haya o no haya transporte, que se pueda empezar a averiguar numéricamente si hubo adhesión voluntaria o adhesión de prepo, porque no se podía trasladar a aquella persona que quería trabajar, me parece que estamos en un momento muy particular. Hoy el gobierno sigue insistiendo con que el acuerdo con el FMI le va a permitir mayores desembolsos. Esta es la política del gobierno y volveré a decir lo que dije aquí, ni bien comenzó la crisis cambiaria, que entiendo no está superada. El gobierno le sigue hablando a los mercados, el gobierno le sigue hablando a los grupos económicos, el gobierno habla entre políticos, se siguen discutiendo oposición y el oficialismo. Me parece que falta la pata de hablarle a los que, por ejemplo, hoy y mañana deciden que la situación es muy grave, no les alcanza para comer y paran. ¿Quién les está hablando? La sensación que tengo es que no hay un discurso hacia la gente. Y vuelvo con un hecho que me parece todavía de mayor postergación. Si bien mañana en la manifestación se va a pedir por los jubilados, me parece que es el grupo social menos escuchado, a los que no hay ningún tipo de asistencia. Hubo un incremento por única vez de 1.500 y 1.200 pesos por la UAH, etc. Digo, pero ¿el tema de los jubilados? Bueno, de todo esto y para saber cómo sigue a partir del miércoles, hoy lunes estamos con esta medida que ya comenzó, mañana es el paro general, ¿qué pasa el miércoles? Converso con Rubén, el pollo soberano. ¿Qué haces, pollo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto verte. Bien, va, gracias. Por favor. O nos vemos siempre o no nos vemos nunca. Es así, ¿no? Sí, bueno, viste. Así son las profesiones. ¿Cómo va? Un gusto verte. Igualmente. ¿Arrancamos? Dale. ¿Qué pasa el miércoles si no cambia? ¿Qué pasa el miércoles? Tenemos que hacer un análisis de cómo fue la jornada. Y tenemos que ver cómo continuamos, porque evidentemente el plan económico que está aplicando Macri va a dejar un país devastado. Solamente en los últimos seis meses, 200.000 compañeros nuestros perdieron trabajo. Hoy perder el trabajo significa que ya está, terminó tu vida. Porque pasás al abismo, pasás a ser un tipo que tiene que terminar comiendo un hallado popular, tiene que salir a hacer un corte de calle para que le den un plan social. Es imposible que se reinserte en el movimiento laboral porque no hay trabajo. Y bueno, es eso lo que queremos hacer, escuchar mañana y hoy, que lo estamos haciendo escuchar, que es que el gobierno no puede tener una política que solamente se asiente en la bicicleta financiera, en el endeudamiento. O recién decías, le hablan a los mercados. Es así, pero no solo eso, que es un poco más profundo. Bueno, vos fijate que la plata que se está pidiendo en el Fondo Monetario Internacional no es plata que viene para la salud, para la educación, para construir una, yo qué sé, para abrir una empresa. Es bicicleta que se va todo afuera. Y eso es lo que vamos a tener que pagar nosotros. Bueno, pues yo tengo una pregunta que es medio torpe. ¿Esto es que no les sale? No, a mí me iba a hacer esto. ¿Este es el plan? Definirme el plan. ¿Cómo es el plan de Macri? Es un plan de los ricos para los ricos. Que seamos más específicos. Más específicos. Los únicos que están ganando con este plan son los grandes grupos económicos y el sistema financiero. El campo, punto. Los demás, estamos todos fuera de la órbita de lo que está planteando el gobierno. Esto lo planteó, tiene que dar claridad en esto, porque es una discusión que hay entre mucha gente. ¿Este gobierno es torpe? A ver, el que se cree que Macri llegó porque sí se equivoca. Macri llegó con un plan económico, llegó con un equipo económico, que venían a hacer esto. No hay dudas. O sea, no es que no les fue saliendo. No. Vos decís, en todo caso, les está saliendo. Les está saliendo muy bien. Vos fijate, cuando vos le haces una entrevista a alguien del PRO, te dicen, ellos te dicen, estamos en lo que nosotros, en nuestro objetivo se está cumpliendo. Sí, sí, de vez en cuando te la figuran un poco. La situación es tan grave, tan grave. Mirá, yo vivo allá en el oeste de Buenos Aires. Lo que he visto en Moreno, con la muerte de Sandra y de Rubén, y como las escuelas se caen a pedazos, condice con lo que decía la gobernadora Vidal. Un pueblo no tiene que ir a la facultad, o no llega a la facultad. En realidad, eso, o lo que dijo Michetti, ellos se creyeron que se podían ir de vacaciones todos los años, o que se podían comprar un plasma. Esa es la ideología que tiene este gobierno. Y la están aplicando a rescatarlas. El gobierno te corre inmediatamente diciendo, antes era igual. Con Scioli era igual, con Cristina era igual. Totalmente. Yo no combatía el gobierno anterior. El gobierno anterior fue el más corrupto de la historia. Lo que pasa es que este gobierno solamente puede discutir, con ese invento que es la grieta, puede discutir contra el kinerismo. Pero cuando vos le pones a alguien que te dice, como digo yo, yo no combatía el kinerismo, se quedan sin argumentos. Porque, ¿qué te pueden decir? Todos sus argumentos que tiene el gobierno, bueno, pero los bolsos de López, pero que fueron verdad. La masacre de Once. Que fueron verdad. Ahora hace tres años que están gobernando. Y aparte, la gente los votó a ellos para que hicieran otra cosa. Y están haciendo lo mismo. Porque corrupción, hay tanta corrupción como en el gobierno de Cristina. Nada más que estos son más... No andan con bolsos. Estos están con las offshore. Cuando salga a la luz el tema de Odebrecht, va a tener que dar muchas explicaciones Macri. No Macri padre, Macri hijo. Macri padre va a tener que dar explicaciones con Iexa, Consa, Calcaterra, que ya se supo de que pusieron coimas para quedarse con el soterramiento del Sarmiento, entre otras obras. Pero la corrupción sigue siendo la misma que había con el gobierno kinerista. Dijeron que venían a crear trabajo de calidad. Y ayer estábamos escuchando en tu programa, Wolf, diciendo, hemos duplicado los planes sociales. Pero como no era que, lo mismo que le criticaron a Kinerismo es lo mismo que están haciendo ellos. Planes sociales. No queremos planes sociales. A ver si lo entienden. Queremos laburo. Yo quiero que hablemos de Odebrecht porque me parece interesante. Es una pata que por ahí no se escucha tanto, que son ustedes que son los que laburan en el Sarmiento. Y que lo venimos denunciando y que nos callan la boca. Pero déjame preguntarte esto. ¿Cristina y Macri tienen el mismo plan? O sea, ¿tienen la misma matriz de ejercer el poder? En el fondo sí. La diferencia es que con el cristinismo había mayores posibilidades de repartir algo porque los commodities estaban... que fue todo el proceso que pasó en Latinoamérica, ¿no? Con los commodities altos, Venezuela. Todos pudieron dar un mayor consumo que hoy no lo tenés. Eso también es una realidad. Lo que pasa es que estos tipos también... este es un gobierno de clase. Es un gobierno que va al hueso. Ellos cuando dicen, venimos a cambiar la estructura... Mirá, yo te doy un ejemplo. Estuve en EPEC, la empresa de Córdoba, donde salió Agustín Tosco. La quieren ahora... la quieren privatizar. Es la empresa de energía. La empresa de energía. De Córdoba. Y yo, la verdad que me causaba gracia porque yo le decía a los compañeros, ustedes tienen que ir a Buenos Aires para ver lo que es una empresa de energía privatizada. Porque decían, mirá, estuvimos... la gente a veces nos critica porque están tres o cuatro horas sin luz. Y digo, bueno, ¿sabes? Estamos tres o cuatro días sin luz. Y vos sabés que participé en una reunión en Calasans y estaba un ingeniero que me dice, ¿crees venir? Vamos a hacer una reunión con la gente. Yo pensé que era una reunión gremial. ¿Sabés qué estaban discutiendo los trabajadores? Un nuevo sistema que, mirá, acá casualmente lo tengo. El ingeniero... el ingeniero Jorge Freites, junto a todos los trabajadores, dice, miren, si nosotros cambiamos el sistema de... de los anillos que tenemos que circun... donde circula la corriente y todo, si ponemos en los módulos un sistema, podemos hacer que, cuando se corta la luz, automáticamente, desde una computadora, nosotros achicamos el radio de la gente que se queda sin luz y podemos dejar que una sola cuadra esté sin luz hasta que lo podemos arreglar y el resto tiene luz. Eso es una empresa estatal. Una empresa que tiene que tirar un cable al cerro porque hay una escuela y te lo tiran. o porque tienen que ir a los lugares pobres. Ahora vos, fíjate, cuando se hable de cambiar la estructura... ¿Sabés quién me lo estaba contando? El hijo de Tosco. Estuve con él. Él estaba en el sistema de pagos y todo eso. Y yo ahí lo entendí. Y mirá que es algo que ya viene del gobierno de Cristina. ¿Cambiar la estructura qué significa? Por ejemplo, vos antes pagabas la luz, pagabas el boleto, todo cuando, cuando la usabas. La luz la pagabas cuando terminabas del bimestre. Ahora te lo están haciendo pagar por adelantado. La tarjeta sube es eso. La tarjeta sube es pagar por adelantado lo que vas a usar en el mes. Y la patronal, que tiene ganancias terribles, aparte ni de la plata antes. ¿Qué es lo que pasó con los supermercados? Vos fíjate, ¿por qué desapareció el almacenero de la esquina? Muy sencillo. Vinieron grandes supermercados que te compran agua y te dicen, te pago a seis meses. Imagínate la ganancia que tienen hoy, a seis meses. Entonces, el almacenero de la esquina tiene que ir a comprar un paquete de hierba para venderlo y cuando vuelve ya lo aumentó y perdió parte de la ganancia. Ahora estos supermercados se están haciendo un festín. Y son los tipos que te ponen los precios. Sin ningún control. En otros lugares del mundo, las mismas marcas, olvidate que aumentas el 20% y puedes hacerlo alegre. En Francia... Los matan a Carrefour en Francia. Vos fíjate, el otro día se estaban quejando los productores porque cobran el 10% de lo que sale en la góndola a los productos. ¿Quién se queda con esa parte? Escúchame, Pollo, es una pregunta trucha la que te hago. Y ahora hablamos de Odebrecht. Es muy trucha lo que te voy a preguntar. ¿A quién le compras un auto usado? ¿A Cristina o a Macri? A ninguno de los dos. Ando a pata. O me tomo el colectivo. ¿Tenés que comprarle a uno? A ninguno de los dos. Bien claro. Son lo mismo, muchachos. Son lo mismo. Cristina y Macri son lo mismo. Son lo mismo. Yo puedo entender que muchos compañeros peronistas te digan, che, pero antes estábamos mejor. Sí, en el consumo estábamos mejor. Porque se consumía distinto. Es verdad eso. No, eso no se puede negar. Ahora, yo quiero un país donde gobiernen los trabajadores. Yo quiero un país donde sean los trabajadores los que deciden el rumbo a seguir. No quiero tener un 30% de pobreza estructural como la venimos teniendo desde el año 76. Porque desde el año 76 para acá nosotros no logramos bajar la pobreza estructural. Y los trabajadores andamos corriendo atrás de la zanahoria. Y está mal porque este país funciona por los trabajadores, no por los empresarios, no por el mercado, no por estos políticos que nos gobiernan que no tienen ni idea de lo que le pasó a Rubén y a Sandra. Definime a la CGT hoy. A Daer, a Cunha... La peor conducción de la historia del movimiento obrero. La peor conducción... Solamente comparada con la CGT colaboracionista de la dictadura de Triaca y Baldassini. Miércoles. No, es la peor. Cuando vos sos dirigente gremial y echas a tus compañeros y vos te callas la boca... ¿Qué era eso? Once y pico. Por respeto... No te podés. Estamos fuera de... No, no, son unos hijos de puta. Porque no podés vos ser dirigente gremial y estar de los dos lados del mostrador. Y esto tiene que ver con una concepción que viene de hace rato. Que los sindicatos, la mayoría, no por suerte todos. Por suerte hay muchos sindicatos que no son así, ni muchos dirigentes gremiales que no son así. Los sindicatos pasaron a ser una herramienta de control de los trabajadores. Los sindicatos fueron construidos para que sean una herramienta para defenderse ante los ataques de la patronal y del Estado. El sistema capitalista logró que los sindicatos sean una herramienta para controlar a los trabajadores, a cambio de enriquecer a sus dirigentes gremiales. Y nosotros es esto lo que queremos cambiar. Cuando nosotros nos decidimos a formar el encuentro sindical combativo, que son los sindicatos que están ganando la izquierda, y que no tienen nada que ver con esos dirigentes gremiales, ¿qué nos propusimos? Nos propusimos recuperar esa vieja tradición de que las decisiones se tomen en la Asamblea, que sean los laburantes los que deciden los pasos de ir, que nosotros... Horizontal. Claro, nosotros, yo. Yo soy el Gil que va a hablar en nombre de los trabajadores. No soy el dueño del sindicato. Porque yo estoy... A mí los compañeros me eligen para que yo los represente a ellos, no para que yo les diga a ellos, mirá, a partir de ahora tal y tal cosa. Porque cuando vos te convertís, ¿viste cuando dicen tal conducción? Terminan siendo tal el dueño. Y cuando vos sos tal el dueño, empezás a vivir distinto a tus trabajadores. Y cuando empezás a vivir distinto, mirá, en una de las escuchas que le hicieron a Pedraza antes que caiga preso, estaba hablando con la hija y le dice, voy a ir a... Van a inaugurar un tren y tengo que viajar, hay un par de estaciones. Y la hija le dice, ¿vas a subir a un tren? Le dice, sí, hace 25 años no subí a un tren. ¡Guau! Escuchame, hay gente que venía al ferroviario y la señora 25 años no subía a un tren. Entonces nosotros tenemos que borrar de la faz de la tierra toda esa mugre. Y en ese marco, el otro polo sindical hoy que aparece es Moyano, este Piñanelli. ¿Qué son? ¿Piñanelli? Ay, por favor. Piñanelli es el tipo que a los trabajadores de Lear les mandó las patotas y en conjunto con los empresarios los hizo echar. Como hizo echar a todas las comisiones internas que eran de la zona norte, los hacían echar entre el sindicato y los empresarios, en la época de Cristina. Moyano, yo la verdad, nosotros tenemos un modelo distinto al de Moyano. Moyano es un modelo vertical, peronista. Nosotros queremos crear otra cosa, más horizontal. Eso no significa que nosotros no nos encontremos en la calle, porque muchas veces nos encontramos y hacemos acuerdo de marchar juntos, como hoy, mañana. Pero nosotros queremos crear otra cosa. Queremos otra cosa. Yo creo que el movimiento obrero se merece otra cosa. Ayer hablábamos en el programa, no sé si eras vos, Vicky Donda, que decía, bueno, nos tenemos que cruzar, no compartimos, pero es más importante el reclamo. No te hace ruido, no va a haber palco, porque no va a haber discurso. No, sí, nosotros vamos a hacer un acto aparte. ¿A tu palco no sube Daer? No, a nuestro palco suben trabajadores. Los gremios son de los trabajadores. ¿Y ellos qué son? Son otra cosa. Trata de explicarme, como se lo tenés que explicar en las asambleas, a tus compañeros de laburo y a nuestra audiencia, que por ahí no es Alconadamón, ¿qué es Odebrecht? ¿Qué significa vos que estás en el salmiento? Mejor que Alconadamón, va a ser difícil que lo pueda explicar, porque él está investigando un montón de cosas, que es más, estoy esperando que se puedan blanquear todos los documentos de Brasil donde claramente muestran que Macri era socio de Odebrecht. ¿Mauricio? Mauricio. Pero contame, ¿qué significó? Porque muchos decimos, Odebrecht, Odebrecht, y por ahí no estamos. Insisto, a nosotros porque nos gusta esto. Pero digo, contale al televidente común, al laburante común, ¿qué significó Odebrecht? Odebrecht es la típica empresa que hace negocios en un sistema capitalista, donde la coima es común, donde la obra pública con sobreprecios es común. Lo que pasó con la Argentina, con un montón de empresas, que a medida que va saltando el tema de los cuadernos y todo eso, Wagner salió a plantear, cobrábamos coima, hacíamos esto, hacíamos eso. Así se maneja. El sistema capitalista hoy en día tiene una clase de empresarios que vive de la teta del Estado. Hablan contra el Estado, pero después viven de la teta del Estado, porque van y terminan haciendo negociados con el Estado, que es, vos fijate que Paolo Roca, Paolo Roca que pagó, estamos esperando que se termine de clarificar el tema ese, pero supuestamente pagó una coima a Cristina para que intervenga ante el gobierno de Chávez por la empresa Sidor. Cuando le expropiaba el techín de Venezuela, por decirlo de alguna manera. Macri, ¿vos te acordás del papá de Macri? Que le decía al hijo, vos estás loco si con Cristina estamos bien. Entonces, nosotros estamos viviendo, yo sé que capaz que vos no compartís esto, pero nosotros estamos viviendo el fin de un sistema, que es el sistema capitalista. No sé para dónde vamos a ir, pero como lo estamos conociendo hasta ahora, estamos viendo el fin. Todas las instituciones que sostienen el régimen están en crisis terminal. Y si no, te hago una pregunta, paso a ser yo al periodista. ¿Vos confías en los gremialistas? Sí, podés confiar en algunos, que la verdad, y muy buenos, pero la institución son malas. En los empresarios, sí, podés confiar en algún otro, pero la institución es mala. La justicia, podés confiar en algún juez, en algún fiscal, pero la institución es mala. La policía, podés confiar, es decir, cada una de las bases que tiene este régimen está destruida. Que se empezó, el mayor momento de destrucción fue el 2001, y Marcos Peña se creyó que eso lo habían superado con el gobierno de Macri. Y queda claro que no es así. No es así. ¿Lo escuchás hablar a Marcos Peña y qué te pasa? Escucho hablar a alguien con el que no coincido. En nada. ¿Te parece un tipo brillante? Más ya que nos conocí. ¿Te parece un tipo brillante? ¿Te parece un invento de los Focus Group? ¿Qué te parece? Si está donde llegó es porque, evidentemente, es un tipo que sabe. Caballo también es un tipo que sabía. Lo que pasa, Martínez II también es un tipo que sabía. Lo que pasa es que utilizan el saber para ver cómo nos revientan a nosotros. Ese es el problema. Pero su nivel intelectual, no sé. Es casi psicológica la pregunta. ¿Vos crees que este modo de pensar es para llevarse puesto a los laburantes? Sí, totalmente. ¿Así de perverso? ¿Ellos serían felices si nos vieran a los trabajadores con un hueso en la nariz y les dijéramos iguana con un taparrabo? Serían felices. Michetti estaría feliz de ver eso. No lo dudes. Yo sé que es duro lo que te estoy diciendo. Pero tiene que haber una concepción ideológica. Ellos opinan que todo el problema de los males somos los trabajadores y los pobres. Un piquetero sale, mirá, este me jode, no me deja viajar. Ahora, ¿por qué ese tipo está en la calle y no está en un trabajo? Porque vos, que sos el gobierno, no sabés crear trabajo. ¿Quién es el responsable? ¿Él o sos vos? Es decir, descargan sobre los pobres. Ayer en el programa, la chica que hizo la película... Eva Domenici. Que yo le hubiese hecho propaganda a la fragilidad de los cuerpos, pero bueno. Ellas lo planteaban. Hay una agresión hacia los pobres, como que los pobres son los responsables. Los pobres son las víctimas. ¿A vos te parece que un jubilado puede cobrar 8 mil pesos? ¿Y qué te dice, Wolf, ayer? Nosotros cada cuatro tenemos que mantener a uno y no podemos que todo el otro. Ahora, si le podés perdonar la deuda a Pérez Compagno de 70 millones de dólares. Si le podés perdonar la deuda a las empresas eléctricas de 25 millones de dólares. Si le podés perdonar la deuda a las megaminerías. Si le podés perdonar... Entonces, déjense de joder, muchachos. Disimulen un poco. Porque podrían disimular un poco. Todo lo que dijo este gobierno hizo todo lo contrario. En eso es parecido a Menem. Dijo, voy a quitarle el impuesto a la ganancia. Sí, caemos el impuesto a la ganancia. Dijo, pobreza cero, cada vez hay más pobreza. Dijo, educación de calidad. ¿Vos conociste algún gobierno que tratara tan mal a los docentes como este? Los docentes, que son nuestros futuros. Que son los tipos que tienen que preparar a las futuras generaciones para que nosotros no seamos un país bananero. Y que los docentes hoy en día no hayan todavía podido cerrar una... Paritaria. Una paritaria. Están por debajo de la niña pobreza, sus salarios. Y hay incluso un dato... Yo soy de una maestra, me lo decía. Un dato de género. El 70% son mujeres, las docentes. Sí. Entonces esto está mal... Ahora, yo me podés decir... Porque, ¿sabés qué pasa? Versión Michetti. Tienen el marido que trabaja, muchachos. Igual que los jubilados. ¿Qué hijos no...? Vos fijate el concepto. La tenés... Seamos televisivos. Te jode mucho a la vicepresidente. A mí me jode del gobierno. Todo el gobierno me jode. En realidad, me jode todo el que defiende este sistema. Porque este sistema capitalista, lo único que hace es provocar miseria, desocupación, corrupción, entrega. Y nosotros no nos merecemos esto, Luis. Yo ayer estuve en Córdoba, pero recorro el país. No nos merecemos que en un país que le puede dar de comer a 400 millones de personas, no puedan inventar a 40. No puede ser que haya pies que tengan hambre en la calle. No puede ser. No están robando, ya ni disimulan. Ya ni disimulan. Los trabajadores pasamos a ser el tacho de basura. Estás autorizado de decirme que soy un boludo. Estás autorizado, absolutamente. No. Primero te considero uno de los mejores periodistas. Y aparte, jamás le faltaría el respeto a un trabajador. Pero digo, por esto te digo. A mí me cuesta llegar a este nivel de convicción de decir, lo están haciendo adrede para el hueso en la nariz y si buena. O sea, me cuesta, pues sería de una perversión fenomenal. Son muy perversos. Son muy perversos. Estuvieron con todos los gobiernos. Cuando fue a la dictadura no tuvieron ningún plurito en apoyar a la dictadura, mientras que nuestros compañeros desaparecían. No les importó cuando menes le echaban gente y ellos son muy perversos. Lo que pasa es que a medida que se achica el reparto de la torta, ellos cada vez quieren tener más. Y cada vez hay menos para repartir y nosotros no nos tienen en cuenta. ¿Y qué ves el año que viene? ¿Qué te imaginas el año que viene? Porque digo, vienen elecciones. ¿Qué panorama ves? Falta mucho para el año que viene. Honestamente, yo estoy muy preocupado porque el año que viene es muy lejano. Los kineristas, ¿qué te dicen? Dejemos gobernar tranquilo y en el 2019 lo cambiamos. El dejemos gobernarlo tranquilo significa que van a aplicar el plan económico que quiere el FMI. Significa que todos nosotros vamos a estar peor. ¿Qué? Mientras peor, mejor. ¿Volvemos de vuelta a eso? Mientras peor, peor, muchachos. Si no hubiese sido porque muchos salieron a pelearla, nosotros hoy estaríamos mucho peor de lo que estamos. Pero digo, eso es, falta mucho, es casi el borde de que te van a decir, ¿querés que se vayan antes? Yo quiero que caiga el plan económico del gobierno. ¿Qué yo quiero que caiga el plan económico? No quiero que gobiernen más para la clase alta. Quiero que gobiernen para todos. Pero si vos querés que se vaya a Dujovne y que venga... A mí no me importa cambiarle el collar al perro. Ah, estoy figuradamente, pero sí. Yo lo que quiero es que gobiernen para todos. La gente para qué votó... A ver, la gente que votó... Yo no lo voté a Macri, yo voté al frente de izquierda y después voté en blanco. La gente que votó al Macri, mucha gente votó contra Cristina, eso... Pero también, mucha gente votó porque Macri dijo, vamos a quitar el impuesto a la ganancia, el problema de la inflación lo solucionamos en una semana... Levantó el CEPO, para la clase media era... Levantó el CEPO, para la clase media... Bueno, de todo eso, ¿qué dijo? Fue para el otro lado, en todo sentido. Entonces, queremos que haya educación de calidad, queremos que garantice... Ahora, para eso tiene que cambiar el plan económico. ¿Y cómo haces, digamos, si van a estar, digamos, a vos no se te escapa que no van a cambiar el plan económico? No, ya lo tengo muy claro. Nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para que lo cambien. Tenemos que apresionar todo lo posible para que... Vos, yo te hago una pregunta. Hace un año atrás, dos años atrás, vos te imaginabas que una rebelión de mujeres iba a poner el tema del aborto en la mesa y lo puso. No salió ahora, había... Vos fijate lo que es este sistema. Tres millones de mujeres pidiendo el aborto y 38 tipos decidiendo para que la mujer siga siendo una incubadora. Porque es eso lo que te plantean. Nosotros vamos a decidir cuándo vos podés tener y cuándo no podés tener. Entonces, empiezan a haber cambios importantes en la sociedad. Ojo con eso también. Pero digo, suponete que se repite la historia de... ¿Es Cristina o somos nosotros? No, basta con eso. Bueno, pero ¿y el escenario es ese hoy? Bueno, bueno, yo te hago una propuesta distinta. Hay otro. Hay otro. Bueno, yo te hago una propuesta. Empezá a cambiar por la izquierda, viejo. Nosotros estamos proponiendo que gobiernes los trabajadores y que tengamos un sistema socialista. Puede ser que a vos no te guste. Pero es otra cosa. Dejémonos de esa mentira. Porque esa mentira es la que nos va a hundir. Porque es la grieta, ¿sabés cuál es? Trabajadores y los que viven de los trabajadores. Esa es la verdadera grieta. Después todo lo demás. ¿Qué pasa si gana Macri el año que viene? Uf. Sí, gana Macri el año que viene. Yo creo que se va a profundizar el modelo de un país bananero. Donde las desigualdades van a ser mucho mayores a las que hay hoy. Y la vamos a pasar muy mal hasta que la gente decida votar otra cosa. Para cerrar este tema, ¿vos no querés que se vaya antes este gobierno? Yo quiero que cambie el plan económico. Ya lo entendí. Que caiga el plan económico. No lo cambia. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer todo lo necesario. No hay trinchera acá. Son ellos o nosotros. Tienen que cambiar el plan económico. Y la gente lo votó para eso. ¿A quién te querés parecer? ¿A qué país te gustaría parecerte? Argentina. Con un sistema socialista, con democracia. ¿Hay alguno por afuera que se parezca? Hoy no. ¿No hay nadie? ¿Ni los escandinavos? No. Porque nosotros tenemos cosas que no tienen ninguno de todos esos países. Nosotros tenemos todo. Nosotros nos podemos autobastecer. Nos podemos... No tenemos que depender de nadie. Eso de que vengan los capitales... No necesitamos nada de eso. Nada. Tenemos un país que tiene todo. ¿Qué es ser socialista hoy en el 2018? Te veo con literatura. No, te vine a regalar dos libros. Está muy bien. ¿Qué es ser socialista hoy en el 2018? Ser socialista es tratar de tener una sociedad sin clases sociales. Que gobiernan los laborantes, donde el que gobierne sean las clases obreras, donde por ejemplo la educación la discutan y la llevan adelante los docentes, donde la justicia será llevada adelante por sus trabajadores, donde cada trabajador lleve adelante en su lugar de trabajo qué clase de país queremos. Es que gobiernan los laborantes, en concreto. Porque aparte somos los que manejamos el país. Somos los que ponemos en funcionamiento el país. No son los grandes empresarios. Los medios, ¿qué son? ¿El dueño de este canal? ¿O sos vos, el camarógrafo, el que tira el cable, tu asistente que está, que se estuvo matando para que yo pudiera venir acá? ¿Por quién funciona el canal? Y de dos cosas, ¿no? No, es ustedes. No son las dos cosas. Pero si nosotros no tenemos el capital, nos juntamos y hacemos una charla entre todos nosotros. No, porque el capital es producto a lo que la sociedad junta. No es, obviamente, vos tenés un empresario que hoy te pone la plata, pero en un sistema distinto el capital lo tenés porque es el trabajo el mayor capital. En un sistema socialista lo más importante no es la plata, es el ser humano. Que esa es la gran diferencia entre un sistema y el otro. Cuando me vas a tirar el libro por la cabeza y me vas a facturar que no te regalé un libro que te prometí siempre que... No, pero yo te lo tengo que agradecer porque la verdad que... Porque quiero hablar un segundo de eso, yo le recomendaba al Pollo La Fragilidad de los Cuerpos. Sergio Orguín es un autor fuera de serie. Y en La Fragilidad de los Cuerpos, Orguín cuenta, en el comienzo no voy a contar demasiado, cómo una periodista se interesa por el suicidio de un maquinista del Sarmiento. Sí. Y se entera que hay un juego en el conurbano donde va el Sarmiento... Que es cierto. Que los pibis... Contame de qué se trata, así nos lo cuento yo. Se ponen dos pibes adelante de un tren y se hacen apuestas a saber quién salta primero, ¿no? Y quién salta último. Y se estaba jugando con la vida de los pibes. O sea, gana el que se tira último antes de que lo atropelle el tren. Claro. Saben cuántos pibes quedaron. No es metáfora, eso existe. No, no existe, sí. ¿Y qué te pasa cuando un compañero tuyo te cuenta eso? A ver, nosotros tuvimos muchos problemas con la salud de nuestros compañeros. Nuestros compañeros, los Motorman, que son del otro gremio de la fraternidad, pero son compañeros nuestros, terminan, en el Sarmiento estaban terminando con 20, 30 muertes. La de los tipos grandes te la comes. Pero matar a un pibito te mata eso. Nuestros compañeros terminan muy mal. Muy mal. Y a la empresa, ¿sabes cómo solucionaba el problema de ese trabajador? En vez de hacer un tratamiento, un seguimiento, le daban un día de descanso. Yo vuelvo a componer la escena porque a mí me dio calofrío leerlo. Dos pibitos de 6, 7, 8 años, detrás de una curva, para que el Motorman no vea, se paran en la vía y llega al tren. El último que salta gana, y muchas veces lo atropellan. Ese es el juego con el que se hacían apuestas. Porque digo, no es el juego de pibe. Yo sé. Era un descontrol total. Porque a los empresarios no les importa brindar un buen servicio. Lo que les importa es la ganancia. Lo mismo que está pasando hoy, ¿eh? No les importa dar un buen servicio. Lo que les importa es la ganancia. O sea, fíjate que quieren quitar el último servicio y el primero. ¿Para qué? Para eliminar todo el turno noche. Ahora, yo tengo una pregunta. El tipo que viene de trabajar a las 11 de la noche, ¿cómo hace para ir al oeste? O el tipo que tiene que entrar a las 4 de la mañana. Nosotros cumplimos una función social. El ferrocarril no es una fábrica de galletitas. El ferrocarril tiene que cumplir una función social, lo mismo que la luz. Son recursos naturales que tienen que estar al servicio de la población. No tienen que ser un negocio para lucrar con la población. No entienden los cambios que yo quiero hacer. En cualquier lugar, hasta en Inglaterra, la cuna del capitalismo, se entiende que el ferrocarril... Sí, lo entendieron después de que tuvieron muchos muertos en varios accidentes, ¿no? A propósito de eso, ¿se mejoró algo, poco, nada después de la tragedia de 11, el Sarmiento? La masacre de 11. Sí, la masacre de 11. Tenés trenes nuevos. Son manchados con sangre, pero tenés trenes nuevos. Entonces, un poco, no es lo mismo viajar en un tren destartalado que en uno que tiene aire acondicionado. Pero los problemas de fondo, no solo que no se solucionaron, sino que estamos empeorando. ¿Vos sabés que tuvimos ya 2.200 trabajadores despedidos en los ferrocarriles? ¿Vos sabías que nos cerraron tres ramales ya? El provincial, el tren que va a Corrientes. Cerraron varios ramales de Melgrano Cargas. ¿Vos sabías que quieren cerrar un montón de talleres? ¿Vos sabías que quieren reducir a un 15% el gasto? ¿Sabés que el gasto no somos nosotros? Mientras que el ferrocarril no sea conducido por los trabajadores con ingenieros de carrera, va a seguir estando a merced de quien gane. Yo, nosotros hoy tenemos un presidente que es martillero público. Yo no tengo nada en contra del presidente de la empresa. Primero que lo conozco poco. Pero por más buena intención que tenga. ¿Qué puede saber un martillero de trenes? Es lo mismo que vos a mí me pongas a dirigir un canal de televisión. ¿Qué puedo saber? Pollo, hablale al que se hincha las pelotas cuando ustedes cortan las calles. ¿Y cómo le hablas a un tipo que lo estás perjudicando? Yo lo único que puedo decirle es lo siguiente. Nosotros los trabajadores solamente podemos defender nuestras conquistas, nuestro salario y todo eso si peleamos. No si bajamos la cabeza. Y está comprobado que los gremios que más ganan son los que pelean, no los que no pelean. ¿Qué le puedo decir a un tipo? No se puede decir nada. No se puede decir nada. Pero sí, lo que le puedo decir es que se fije quién es su enemigo. Su enemigo no es otro trabajador. Su enemigo es el que nos está poniendo a nosotros en esta condición. Es pregunta, porque en esta circunstancia social, yo estoy muy atento a lo que pasa. Me parece que caerle al tipo que hace una protesta con lo mal que está pasando es no entender lo que está pasando. Pero mi pregunta es, si hay dos trabajadores, el que está jorvado por el corte y el que hace el corte, ¿el corte en realidad no los divorcia? Porque los que tienen que tomar la decisión, o van en helicóptero, o van por otro lado, no pasa nunca por donde está el corte. Digo, hoy hubo corte por todos lados. Te aseguro que ni Patricia Bullring, ni Stagge, ni Triaca, ni nada, pasan por ahí. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que ir al fondo de la discusión. ¿Por qué hay un trabajador que hace un corte de calle? Porque si no, no más al primer fondo. A ver, si a vos te cortan... Yo me acuerdo cuando laburaba, que no laburaba en el ferrocarril, y me comí un mes de paro de los ferroviarios, los reputiaba. No llego a mi trabajo. Ahora, el problema de fondo es ¿por qué el trabajador para? ¿Por qué tiene ganas? ¿Por qué quiere joderle la vida a Macri? ¿O para porque hay un problema de fondo? Acá no se mira... No se mira la causa. Se miran los efectos. Y los periodistas, la mayoría, cometen ese error. Algunos malintencionadamente, y otros porque no llegan a ver el problema de fondo. Que si vos discutís los efectos y no discutís la causa, te vas a equivocar. Porque no creo que a ninguna mamá que va con un carrito a una manifestación para que le den un plato más de fideo, no creo que ella sea la culpable o que quiera estar ella ahí. Ella preferiría estar en su casa tomando mate con su marido y viendo a sus pibes yendo a un colegio coherente, que estudien, que se preparen, que puedan llegar a la universidad en una escuela pública, que puedan tener una universidad pública que... Te digo, la educación pública a nosotros no dio cinco Nobel. La privada nos dio un Macri. También muestra un poquito quién es quién, ¿no? Pero nosotros necesitamos... Yo no creo que ningún trabajador esté contento... Yo qué sé, yo cuando voy a una marcha me tengo que enfrentar con la policía, que es otro laburante que cobra menos que yo. Que se cree que porque me pega un garrotazo a mí es más vivo. Pero ese que me pega un garrotazo cobra menos que yo. Y cuando va a la casa, la mujer le debe cagar a pedo por lo que cobra. Y muchas veces tiene que laburar... Adicionales. Cuatro o cinco, ¿eh? Adicionales. Claro. Viven trabajando. Yo entro a laburar. ¿Están tomando gente en Sarmiento? No, obviamente. No, en ningún ferrocarril. En ningún ferrocarril. No, sí, pará. Sí. Sí, perdonadme. Están en el ferrocarril provincial, echaron 1.200 personas y tomaron gente con sueldos de 120.000, 150.000. Te lo quise traer... Porque lo tengo en el teléfono. Bueno, te quise traer el listado, porque conseguimos el listado de la gente que tomaron, para que te indignes conmigo. ¿Y qué hizo es Vidal? Obvio. A ver, de vuelta. En el ferrocarril de la provincia echaron a 1.200... 1.200 y tomaron gente toda ligada al sector de Treza, que es un viejo ministro de transporte que está ahí. Ema, entró uno de los hijos que cobra 105.000 pesos, mientras que echan trabajadores que cobran 20, 30. Tengo el listado. Después te lo voy a pasar por... Sí, porque no lo he visto publicado en ningún lado. ...para que te indignes conmigo. ¿Cómo es esto? Vos echás un laburante y tomás a un tipo con sueldos 5 veces superiores a los que echaste? ¿Y dejaste pueblos enteros sin trenes? Porque la gente que vive en 25 de mayo, en Pehuajó, en Bragado, en Mechita, en Mecha, son gente. Tienen derecho a viajar, tienen derecho a un montón de cosas. Y aparte vos, en un pueblo de esos, lo dejás sin tren, y es un pueblo que tiende a desaparecer. Desaparece. Entonces... ¿Qué sos pollo vos? ¿Qué ponés? Yo tengo que describir bien un danés. Y yo te voy a decir, describirle al pollo, ¿qué te gusta que digan de vos? Que soy un tipo que no perdí mi origen. Que soy un hijo de un obrero metalúrgico, que... que la pasó muy mal cuando era pibe, que nos cagamos de hambre, que mi viejo hoy está sufriendo las consecuencias que tuvo que laburar como un animal para unos hijos de puta, que hoy mi viejo no tiene salud, mi vieja no puede caminar, y que... que he visto las peores... desgracias de lo que es un sistema que se basa en la explotación del hombre por el hombre, y voy a hacer todo lo posible para cambiarlo. Por eso, yo invito a la gente, y te invito a vos a que pensemos que la vida no se termina en el macrismo o en el cristinismo. Yo tengo una propuesta distinta. Ayúdenme a construir izquierda socialista. Ayúdenme a construir el frente de izquierda. Lo único que sé es que somos gente que no vamos a hacer lo que están haciendo estos chorros. ¿Sabés qué no sabía de tu viejo? ¿Qué de tu viejo qué hacía? Que no me juega porque me pone mal. ¿Te pone mal? Sí. Perdóname. ¿Te dejaste de joder? Yo veo como quedó mi viejo. Mi hijo no puede caminar. Tiene 80 años. Le hicieron mierda en la fábrica. Mi viejo salía a laburar de la SIAM y tenía que laburar haciendo rejas en casa para que podamos comer. Yo en mi casa muchas veces no tenía para comer. Me acuerdo una vez yo estaba comiendo pan duro y mate cocido y mi viejo y mi vieja nos miraban a Sandra que es mi hermano y yo cómo comíamos y ellos no comieron. Yo de eso no me olvido. ¿Y eran tallados a ellos? No, vivíamos en Ciudadela. ¿Y mamá qué hacía? No, mi vieja más de casa. Mi vieja era la que... ¿Bancaba eso? La que bancaba. ¿Esa cosa? A mí era la que bancaba a mi viejo que llegaba a laburar y se ponía a laburar. Después se puso a levantar una casa a mano él. Yo tenía 14 años y laburaba con él. Y yo esas cosas no me olvido. Todo el daño que le han hecho a todos los laburantes no me olvido nada. Eso no me olvido y no los perdono. Me acuerdo... Haber estado en una olla popular en la fábrica Rixa, en Ciudadela. Mi viejo trabajaba ahí. Los echaron a toda la mierda. Tuvimos que ir a comer esa olla popular. No me olvido de nada. Y no se los voy a perdonar nunca. Porque el daño que le han hecho a mucha gente, gente que vive muy bien, no se los voy a perdonar jamás. Jamás se los voy a perdonar. El que nunca pasó hambre, no lo entiende. Nunca lo va a entender. Nunca lo va a entender. Por eso, este gobierno no entiende lo que le pasa a la gente. Porque si vos ves, los principales funcionarios de este gobierno son toda gente que nunca la pasaron mal. Entonces, para ellos es un número. ¿Cuántos desocupados tenemos? 9,5. Ah, qué importante. Mirá, capaz que 9,6. Bueno, pero 9,6 no es tan importante. Cada tipo que no come en este país es una desgracia. Porque, vuelvo a repetir, si nosotros seríamos Cuba o Venezuela, que tiene un monocultivo, Venezuela lo único, tiene petróleo. Y Cuba lo único, tiene turismo, azúcar y cacao. Yo podría entender de que se racionalice la comida. Pero acá la comida se tira. Acá la comida se tira. Mirá, el año pasado estuve en Mendoza y estuve en un viñedo de un familiar, vendría a ser un familiar nuevo que tengo, la mujer de un primo mío que tiene 12 hectáreas. Y estaban todos los duranos tirados en el piso. Cuando acá el durano lo pagábamos 80 mangos el kilo. Y entonces digo, che, ¿por qué tenés todos los duranos tirados? Me dice, no los puedo levantar porque me sale muy caro y no los puedo vender. Y digo, pero escúchame, si el durano está 80%. A mí, ¿sabes cuánto me lo pagan? 3 pesos, 4 pesos el kilo le pagaban. Y digo, pero no podés dejar el durano tirado porque hay gente que no tiene que comer. Me decían, no, yo, vas a ver a la tarde, vienen todos los vecinos y se llevan, se llevan cajones, todo eso, pero le digo que se llevan, les pido que no me rompan los árboles, pero les pido que lo lleven. Dos últimas, me quedan una que siempre hago acá. Nos morimos y ¿qué pasa? Oh, yo qué sé. Cuando me muera te lo cuento. Yo soy trotskista, no creo en... ni en el paraíso, ni en el infierno. No crees. No, creo que estamos viviendo el infierno acá, pero no... Está muy bien. No, no, no creo. No soy católico. Bueno, te armo un café. Sí. Solo. Te sentamos ahí. Sí. Y acá se sienta Macri. Sí. Le diría, qué baile que le dimos ayer, ¿eh? Segunda. Pasamos. No, no, no. Somos dos cosas distintas. ¿Qué querés que le diga? ¿Qué te crees que yo lo voy a convencer a él de que gobierne para los lograntes? ¿O vos te crees que él a mí me va a convencer que los capitales no van a traer un bienestar? No. Lo cargaría un poco del baile que le pegamos ayer a los bosteros y... Punto. No hay ninguna mínima posibilidad de encontrar algo, de que se pueda encontrar algo. No lo veo. Yo no le faltaría el respeto, no lo putearía, no haría nada de eso, ¿eh? No te creo. No, no, no. No, no. ¿Por qué? No. Es otra clase. ¿Qué es eso? Antes de que nos vayamos. Venga. ¿Vos siempre decís que yo soy un trusco raro? ¿Dónde lo puedo mostrar? Ahí estás. Esta es nuestra historia. Vos sabés que nosotros somos una corriente que viene de hace mucho tiempo. Hace poco se nos murió uno de nuestros dirigentes coral. La corriente morenista. Está lindo porque están todos los debates que tuvimos con la guerrilla. Habla del 45 para acá. Nosotros perdimos muchos compañeros que se fueron a la guerrilla en la época. A ver que los tratamos de convencer que no se vayan, no pudimos. Y cuentan todo lo que es nuestra historia. Acá está la historia de cientos y cientos de militantes que dieron su vida por un cambio en una sociedad. Ojalá que te guste. ¿Vos decís que sigue vigente hasta la victoria siempre? Sí, obvio. Obvio. Totalmente. ¿Y la victoria está cerca o no? La victoria va a ser cuando los trabajadores seamos felices. ¿Sabés cuándo va a ser? Cuando tengamos un gobierno socialista. ¿Y la ves? Sí. No me voy a morir sin verla. ¿Cuánto es la victoria? ¿Decí o no? No sé, por qué te pones coquete y no decís la edad. No, eso es una boludez. 56. El primero de noviembre cumplo 57. Son mucho mayor que yo, claro. Yo voy a cumplir 57. El primero de noviembre te espero en mi casa. Cumple a mí. Cumplo años y sería un honor que estés con nosotros. Solo llevo el vino, prometo. Si lo vas a hacer como lo hiciste con el libro, no te creo. Me gustó mucho charlar con vos. Siempre me gustó hacerlo. No, no. El gusto es mío porque vos sabés que yo no soy cholulo, pero yo te tengo un cariño muy especial. Te conocí cuando recién llegaste. Sos uno de los tipos solestos que hay. Nada, gracias. Gracias. Me gusta charlar con vos. Gracias por todo. Que sigas bien. Gracias. Esto es Luis Novarés y entrevistas. Hasta la próxima.